La estación de autobuses Paraguiris de Pocara No queremos Paraguiris porque todos los autobuses ponen turistas Y nada, son las 7 y cuarto, creo que son las 7 y media Ahora el autobús nos vamos a Chituan, al Parque Nacional Hemos contratado ahí 3 días, 2 noches a los Guiris y tal No, pero no nos salía muy caro y nada, tenemos todo, autobús hasta allí La estancia, la comida, la visita al parque y luego el autobús está a Kandu Así como estábamos dándole vuelta a saber qué hotel cogíamos y cómo lo arreglábamos No nos pude poner un paquete y ya está Un poco más caro que el presupuesto que llevábamos pero ya nos dan un poco más chiquititos Que veníamos del trekking Agotados Hemos dicho va Y nada Vamos para allá hacernos un chai, que hasta que salga el autobús Después de la parada de rigor de 30 minutos Vamos a continuar Sí, como al final hacemos a gusto Se han embutido cada uno en el siguiente Pero bueno, por lo menos me explico con el conductor que parece que sea su padre de Josete Es igual, claro La cambia por ahí perdida ¿Así? Si parece el padre de Josete Sí parece, eh, míralo, míralo Qué nuevo, Jera, qué eléctrico que... Vale, nos vamos a cortarlo Aquí está, todos a la casa del turista Una vez que tenemos reservado, eh, voy a llegar y ya... No sé, es que descanso, eh, estar ahí buscando Bueno, toma, voy a dar mi alán con un chillo Bueno, toma, voy a dar mi alán con un chillo Hemos estado esperando a unos alemanes que no venían No han sido puntuales Eso de que son alemanes y tardan Así que nos vamos nosotros, Carmen, yo y Raju A echar un vistazo a pie, eh, por aquí, por el parque Pero nada, a pie, nos irá contando cosas sobre animales que ya os iremos traduciendo Y nada, vamos a empezar la visita, son las 4 de la tarde Y qué mejor forma que hacerlo así, de forma personalizada, sin ir con grupo ni nada Y que empezamos bien el viajecito este conceptado que hemos tenido Vamos pa'lante Tenemos el mismo, pero el más grande Tenemos aquí también un blog, pero el blog es mucho Es como un website de la Vida No, nuestro website es... ¿Qué? Menudo relax aquí Madre mía Hemos venido a ver si veíamos algún rinoceronte si venía aquí a beber el río Pero ya nos ha dicho que mañana seguramente veremos Porque hoy estamos viniendo a pie, que estamos aquí cerquita Estamos al lado de lo que han cagado anteriormente Pero bueno, hemos visto algunos pajarillos Hemos estado hablando con Raju, que el tío se enrolla Y nada, relax, total El tío se enrolla Y nada, muchas veces la gente se enrolla Y nada, muchas veces la gente se enrolla Hemos oído un ruido Parece un elefante, digo yo, pero vamos a ver Hemos oído un ruido Hemos oído un ruido Bueno, nada, 20 minutos caminando Y hemos encontrado aquí, al lado de un pequeño río que hay aquí, el rinoceronte que acabéis de ver Menudo bicharraco, vamos a ir siguiendo ¿Qué? ¿Carmen? ¿Cómo impone tenerlo ahí tan cerca? Bueno, ahora ya se ha ido lejos, pero ¿dónde os he estado ahí? Súper cerca Vale, son dos guías que han venido a acompañarnos ahora por la mañana Que estábamos ahí desayunando y nos ha dicho el chico de la guesthouse, nos ha dicho queréis ir a dar un paseo por el Parque Nacional andando Yo no las tenía todas porque estaba un poco cagada, pero es bonito, ¿eh? Y esta ya el jeep safari Vamos a ver cuántos animales tenemos A ver si nos quedamos más contentos que esta mañana Esta mañana subiendo el ruido y el paso hasta hoy No hay un poco de ruido y la gente No hay un poco de ruido No hay un poco ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ale, que ya hemos acabado el safari por Chituan. Con la anécdota al final incluida porque cuando hemos dejado el jeep al cruzar el río que separa el pueblo del resto del Parque Nacional había un rinoceronte allí nadando y estaba todo el mundo que estaba tomándose algo se ha levantado todo el mundo y han ido a verlo. Parece que estaba ahí a drede dejándose ver. Nos vamos al hotel que nos han dicho que hay espectáculo hoy, a ver. Cultural o no sé qué, ¿no? Si habrá baile o qué. Vamos a darnos una ducha y vamos a ver. Bueno, para que veáis que con mochila se mete en todos los fregados vais a ver a Carmen bailando. Yo es que tengo la pata medio de ringlaz. ¡Va, vaya! Carmen! Que me quedo, que me gusta este pueblo. ¡Va, vaya! 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 ¡Va, vaya!